Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Varios mensajes que otra vez no alcancé a leerle. Bueno, yo creo que esto hubiera tenido respuesta Luis Alberto Ramos a quien acusan de palero del PAN. Javier García dice que son sus críticas muy suavecitas y que el OCL no sirve más que para apaciguar los errores o tranzas del PAN. Bueno, también estuvo frente a Bárbara Botello y tampoco lo vi yo demasiado radical. No sé si la función del Observatorio Ciudadano sea criticar, pero bueno, vamos a otros temas. Está aquí ya Roberto Vallejo, el director del Centro SCT Guanajuato, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y bueno, hemos estado escribiendo muchos temas en torno a situaciones que la SCT tiene en su ámbito, resolver o atender o gestionar. Y yo te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. No, Arnoldo, muchas gracias por invitarme. Que hayas venido aquí a platicar directamente todos estos temas, Roberto. No, muchas gracias por invitarme y un saludo a todo el auditorio. Bueno, llegaste hace no mucho como delegado de SCT. Te dedicas a la política. Otro mes. Has sido diputado federal. Diputado local. Diputado local, perdón. Y ganaste una elección por León, lo que te hace muy diferente a otros de tus compañeros políticos. Fuiste a campaña y obtuviste el voto. Creo que ese es un perfil interesante. Gracias. Porque, bueno, León es el tema en este momento, aunque sé que eres delegado estatal, pero yo te quiero preguntar básicamente temas de León. Empecemos por el distribuidor Vial Benito Juárez, que creo que es el gran asunto saber cuándo eso va a servir para lo que fue planteado. Porque hoy, en lugar de ser una solución, contribuye a más al conflicto vial de esa zona, al norte de la ciudad. Y el segundo tema, las dudas que hay sobre su calidad y la pertinencia, de cómo fue diseñado y cómo fue realizado. ¿En qué vas hasta ahorita de ese tema? Bueno, primero que nada, como bien dices, cuatro meses en el cargo. Y en esos cuatro meses, mi prioridad número uno como leonés fue atender el asunto del distribuidor vial, porque es un asunto que yo padezco y vivo todos los días. Por ahí transito yo, transita mi esposa y transita mi hija, mis familiares, etcétera. Entonces, bueno, lo primero... Y cientos de miles de leones. Así es, ¿no? Pero bueno, siempre uno cuida lo que más le interesa. Como servidor público, te digo, fue mi prioridad. Empecé visitando la obra dos veces por semana. Midiendo los avances de las constructoras que están haciendo las distintas etapas para picarles las costillas, como decimos coloquialmente. Pero el tema no es financiero. El tema no es financiero. Dinero hay recursos. Ni tampoco es un tema de problemas estructurales, como ya quedó perfectamente claro con la conferencia de prensa que di el sábado, en donde demostramos que el puente no tiene problemas estructurales, ¿no? La prueba de carga que se le instrumentó, que fue ordenada por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Y, pues, bueno, eso le da seguridad a todos los leoneses de que pueden circular por ahí. Está bien trazado. Yo sé que en León estamos acostumbrados a cruzar puentes chuecos, pero yo creo que ya la tecnología ha avanzado y no hay necesidad de hacer eso. Fíjate que estábamos haciendo un comparativo igual con el distribuidor Juan Pablo II y las mismas críticas y las mismas dudas que genera hoy el distribuidor vial Benito Juárez son las mismas que generaba en ese momento, en ese entonces, el distribuidor vial Juan Pablo II. Obras de esta naturaleza, una obra cercana a los 600 millones de pesos que refleja el compromiso que tiene el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para con los leoneses, siempre genera ese tipo de dudas, ¿no? Y ese tipo de incertidumbre. Creo que si yo me distraigo desde que llegué al cargo en grillas y en contestar dimes y diretes, pues no se podrían estar dando los resultados que hoy se dan. Hoy te puedo hablar que hay un perfecto entendimiento y coordinación con el municipio, que es con quien se está ejecutando y que es con quien hay que tener la coordinación, hay que dejarlo muy claro. La coordinación es con el municipio porque con él se está ejecutando la obra. Y dependencias como Zapal. Sí, por supuesto, que son, insisto, parte del municipio. Pues municipio me refiero como ente, ¿no? O sea, la complejidad de esta obra es también porque es una zona intensamente urbanizada y cruzada. Así es, y una obra que se ensució mucho políticamente, que se ha tardado. Uno de los grandes problemas es una obra que se ha tardado mucho. E insisto, los problemas cuando yo llegué son problemas que ya los conocía y lo que yo estoy buscando ahora son las soluciones, resolverlos. Si yo me preocupo en los problemas, no resuelvo. Se habló mucho de que la misma empresa El Socavón aquí había hecho obras. Sí, hizo una parte de ese distribuidor y esa parte del distribuidor pues está terminada, está finalizada y se continuó con las siguientes etapas. Esa obra está bien. Sí, esa obra está bien. ¿Abriste ya un carril? Un cuerpo, sí. Un cuerpo, ¿qué es el que va de dónde a dónde? Que va del Parque Metropolitano a la salida a Lagos de Moreno. Digamos, de Oriente Occidente. ¿Esto agiliza un poco las cosas? Sí, por supuesto. Porque yo no me preocupo ni por la parte política ni por la mediática. Yo me preocupo por la parte social. Y esto ayuda muchísimo a que los ciudadanos y el tránsito pesado puedan cruzar por arriba del distribuidor y puedan salir y desfogar el tráfico cruzado por abajo. Ese ya no está entorpeciendo el acceso a las colonias de la zona norte. Así es. Se desfoga todo el tráfico pesado y de los vehículos que así lo consideren irse por arriba en lugar de estar yendo por abajo. ¿Sufrió modificaciones, Roberto? La SCT, yo he sido muy claro en este asunto y muy firme. Porque como servidores públicos solo podemos hacer lo que la ley nos permite. Entonces, la SCT ejecutó un proyecto que entregó el municipio. Ese proyecto tal cual lo entregó el municipio, ese proyecto ejecutó la secretaría. Yo no puedo hablar por otros entes. Yo puedo hablar por lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes recibió y ejecutó. No puedo hablar, desgraciadamente, de lo que haya pasado en el municipio, del proyecto. O sea, la SCT ejecutó... ¿Se ha cambiado el municipio en el momento, en la época, Bárbara? Yo reitero. La SCT ejecutó un proyecto que le entregó el municipio, como lo está haciendo ahorita con la obra complementaria. ¿Qué es lo que sigue? ¿En el tiempo que falta de esta Administración Federal quedará listo? ¿Es un año? Sí, por supuesto. Yo anuncié el sábado que solo estamos esperando finalizar esta obra complementaria y en 40 días estaremos abriendo la totalidad del distribuidor. ¿Pero ya queda al 100%? Sí, por supuesto. Claro. ¿40 días? Sí, en 40 días está contemplado finalizar la obra complementaria y entonces ya se puede encajar el cuerpo B, por así llamarlo, y entonces que ya pueda desfogar el tráfico en ambos sentidos. Sí, 40 días es lo que está considerado que dure esa obra. Y bueno, ¿ameritaría que incluso viniera el presidente del árbol y entregarlo? No tengo datos de ello, pero en cuanto tenga con gusto se los comparto. ¿Con eso ya queda totalmente terminado? ¿O todavía te faltan gasas? Sí, no, no, no. Con eso quedaría totalmente el proyecto del distribuidor vial, con eso quedaría... De hecho, el proyecto del distribuidor vial está prácticamente terminado. El problema es que no podemos abrir el otro cuerpo porque había un problema de liberación de derecho de vía que no permitía, que no permite que el cuerpo ve exactamente. ¿Le tocaba a quién resolverlo? No, bueno, la liberación de derecho de vía es un tema que se encargó exclusivamente el municipio. Entonces, bueno, ya posteriormente nos entregaron el proyecto ejecutivo de la obra complementaria y la obra complementaria se falló y se está ejecutando y tiene 40 días para finalizarse. Ese problema de derecho de vía quedó resuelto. Así es. Al menos en el proyecto que nos entregó el municipio y que vamos a estar ejecutando en la obra complementaria. Bueno, pasamos al otro distribuidor. Más o menos espectacular, pero yo creo que de tanta importancia como aquel porque es la conexión de una salida natural de la ciudad que es Timoteo Lozano a la autopista Salamanca-León y la solución al cuello de botella que hasta el día de hoy significa el vuelo a la aeropuerto y que lo hemos padecido ahora además con las situaciones que se han vivido últimamente. Cada rato hay problemas, pero este asunto en particular del Día de los Ductos pues volvió a evidenciar la fragilidad de la movilidad en León, sobre todo en esos puntos de salida y de acceso. Bueno, a ver, todo iba bien, la obra, qué bueno que se liberaron los terrenos, era el problema, se asignó la obra, la asigna Grupo México, la asigna CCT, ¿cómo es ahí la situación? Porque está concesionado. Es una concesión, así es, es una concesión que otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a Grupo México. ¿Grupo México tiene que construir ese distribuidor? Es correcto, él está ejecutando toda la obra de la autopista Salamanca. ¿Cuál es el papel ahí de la SCT? Bueno, la SCT como ente rector está entregando una concesión, le está entregando la concesión a Grupo México y Grupo México está ejecutando. ¿Tienes que validar cada obra que usted presenta? Mira, la SCT inclusive contrata entes que son los que supervisan, aparte de supervisar, contrata entes supervisores. En este caso, esa obra, quiero comentarles que tiene, aparte de que la SCT supervisa como ente rector, también contrata una supervisora que se llama Ingeniero Independiente. Ingeniero Independiente es supervisa a Grupo México y de igual forma nos informa a la SCT. Entonces, es una doble revisión por así llamarlo. ¿Quién contrata a VICE es Grupo México? Tengo entendido que VICE y Grupo México son socios en cierta parte y están ejecutando esta obra en conjunto. Ahí el problema que se presentó fue colateral, fue el de las inundaciones que se dieron a partir de junio de este año y se han ido repitiendo y la última fue la semana pasada y bueno, pues un grupo de varias colonias afectadas. Tenemos el dato de que hasta 500 casas resultaron afectadas en la semana anterior. No sabemos el dato exacto de cómo han sido en el pasado. Yo me acabo de enterar de que siete veces se han inundado sobre todo en una colonia que se llama Jerez. Parque de las Norias. No, no, no. Parque de las Norias no, sino Esperanza de Jerez. Esperanza de Jerez. Ayer hablamos con alguien de ahí. Bueno, y lo que resulta de lo que hemos escuchado de hablar con Zapal, de hablar con supervisores, ahí mismo, de VICE que han estado en reuniones con los colonos, es de que hubo el bloqueo de una alcantarilla. El bloqueo de una alcantarilla que desfoga aguas negras y pluviales que están todas juntas. Esto, a ver, y luego tú dijiste no hay dictamen y hasta que no haya dictamen no podamos intervenir y decimos qué poca sensibilidad. No, no, no. No comparto, Arnoldo, tu opinión. Te voy a decir por qué. Porque a mí me pueden llegar igual a venir a decir que tú asesinaste a alguien y si yo no tengo las pruebas para comprobar que tú asesinaste a alguien no puedo por parte. 500 casas inundadas. Sí, sería muy irresponsable, insisto. Como servidores públicos solo podemos hacer... ¿Y no amerita ir a asomarse? Sí, claro. Pero solo puedo hacer lo que la ley me permite. Yo no puedo tomar partido porque haya una inconformidad. Tengo que tener pruebas para poder ejecutar. Sería irresponsable de mi parte hacer algo así. De junio para acá se inundaron siete veces. No ha habido tiempo para hacer un estudio técnico. Yo ya estuve presente en la obra. ¿Tú has ordenado un estudio técnico de junio para acá? A mí me tienen que entregar los estudios mensuales tanto Grupo México como la supervisora que está supervisando la obra. ¿Y qué dicen en los estudios de junio? En esos estudios, insisto, que es por lo cual yo declaro, no es falta de sensibilidad, es responsabilidad como servidor público. Yo no puedo tomar partido por alguna de las partes sin tener pruebas. Creo que antes estaba pidiendo tomar partido, pero parecía una salida fácil decir, no tengo un estudio técnico y solo tengo quejas ciudadanas. Sí, no. O sea, la gente ahí... Había, había inclusive algunos, este, algunos elementos que querían hacer ver como si yo estuviera parcializado con una de las constructoras. Quiero comentarte y sí quiero ser muy firme en esto, que no se ha fallado desde que yo llegué al cargo ni una sola obra a favor de vice desde que yo llegué. La única que se ha fallado ha sido una que se falló en México. Entonces, por lo tanto, sí quiero ser muy firme en esto porque parecía como que había alguien que quería empujarme a quererme ligar... ¿Alguien te refieres a nosotros? No, 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 en lo absoluto. No, me refiero en general. No, nosotros venimos a preguntar por qué nadie se está haciendo responsable. Zapal decía no es mi bronca. No, claro. El municipio decía no es nuestra bronca, es una constructora. Dijimos, una constructora de una carretera federal concesionada. Sí, es correcto. Y tú también dices tampoco es mi bronca. Entonces, ¿de quién es mi bronca? No, yo no contesté que no era mi bronca. Yo lo que dije fue que sería muy irresponsable arriesgar a dar una respuesta o una respuesta a esto, a estas inquietudes ciudadanas sin tener elementos. Yo creo que más que responsabilizarte esa gente quiere no volverse inundar. Claro, quiere resultados. Es un problema social, insisto, yo siempre lo vi primero como un problema social. Creo que están en coordinación, no creo, están en coordinación tanto el Zapal como la constructora y nosotros hemos estado supervisando a efecto de encontrarle solución. El problema ya lo conocemos, insisto, yo soy mucho de solución, no de problemas. El problema ya lo conozco. Cuando vienen y me preguntan que si yo voy a sancionar a la empresa, pues yo como voy a sancionar algo que no tengo elementos para sancionar. En cuanto yo tenga los elementos para sancionar, en ese momento no me tiembla la mano porque no tengo ningún compromiso con ninguna constructora en el Estado. Por eso quiero dejarlo muy claro. pero lo primerísimo es investigar. Sí, por supuesto. Y yo no quería saber si ibas a ordenar tú una investigación. Insisto, yo con los elementos que al día de hoy cuento, que son los reportes que me entrega tanto la, supervisora como la que está ejecutando como la concesionaria, no tengo elementos para presumir que sea esa, que esa inundación sea. Pero sí nos parece que si ahí escuchábamos a la gente, si quisiéramos que estuvieran aquí cuando esto pasó y que ninguna autoridad esté dando respuesta, si se nota imposibilidad. No, yo he estado siguiendo el tema, yo he estado siguiendo el tema, no, yo lo sé, y yo he estado siguiendo el tema, inclusive... Es que eso le dijeron en Zapal, pónganlo en su buzón, ponganlo en el buzón. No, en la SCT lo que hemos estado haciendo es darle un seguimiento puntual, insisto, y responsable, responsable de esto, ¿no? Y en cuanto tengamos elemento de que este bloqueo que está causando... Creo que se está solucionando. Sí, se está trabajando en conjunto. Ya VICE se dio cuenta de que algo que ellos hicieron, que además yo creo que VICE es una empresa responsable, competente, muy eficiente, digo, no tenemos ninguna duda, ya lo está solucionando. Pero sí sería importante saber qué pasó ahí. Digo, se abajó un menaje de casa. Sí, por supuesto. No, creo que es importantísimo sobre todo darle respuesta a los ciudadanos. Eso es lo más importante, que hoy hay personas que están sufriendo en su patrimonio y hay que hacerlo, ¿no? Pero, insisto, cuando vienen y me preguntan que si voy a ejecutar un castigo, pues no puedo ejecutar un castigo sin tener los elementos. Creo que eso queda clarísimo. Gracias. Sí, quería ser muy firme y dejarlo claro. Pero entonces este dictamen ya se ordenó y lo vas a tener. Sí, por supuesto, insisto, yo ya pedí que me den toda la información sobre la ejecución de la obra para poder estar en posibilidades de si encuentro alguna irregularidad que pueda ser sujeta de una sanción en contra de quien esté ejecutando. Así lo voy a hacer sin ningún... Ellos nos decían, bueno, están construyendo estas zapatas y no sabemos si en el futuro esto pueda repetirse, si estén cambiando rutas de agua. ¿Esto también tú garantizarías que pudiera quedar, bueno, pues de alguna manera, clarificado? Bueno, yo creo que quien tiene que garantizarlo, insisto, pues es quien está ejecutando la obra y por eso se le está concesionando y se le tiene que dar. Lo que yo puedo garantizar es el seguimiento, es correcto, yo lo que te puedo garantizar es el seguimiento personal que le voy a estar dando a este tema porque, insisto, a mí sí me preocupa lo que está sufriendo la gente, pero con los elementos necesarios para poder llegar a un juicio que sea, vamos, que sea objetivo. Gente de S.T., no digo que tú, pero gente tuya se reuniría con ellos. Ya hubo una reunión, de hecho nosotros cuando empezó este problema, porque este tema, insisto, social, como tú dices, primero fue la liberación del derecho de vía, de los terrenos, las inconformidades sociales por este asunto. Hay que entender que es una obra, eso ya quedó totalmente, por eso se está ejecutando la obra, pero hay que entender que es una obra que va a beneficiar a todos los leoneses, como tú bien dices, porque se va a poder utilizar como una especie de libramiento para liberar todo el tráfico del bulevar aeropuerto. Entonces, va a ser un beneficio social para mucha gente, pero sí soy un convencido de que las cosas se tienen que hacer bien, entonces estaremos supervisando para el efecto que se haga muy bien. Queremos ser un país de primer mundo, yo creo que para darle una solución a la mayoría de la población no hay por qué perjudicar a algunos casos. Así es, estoy totalmente de acuerdo con ti. ¿Qué otros temas hay en el estado de Guanajuato? Bueno, pues te puedo platicar, por ejemplo, el día sábado que hice la conferencia de prensa para avisar que el distribuidor Vial Benito Juárez no tiene ningún inconveniente ni problemas estructurales, los invité a la rueda de prensa en el Punto México Conectado. El Punto México Conectado que es un compromiso presidencial y que muy poca gente conoce. En este Punto México Conectado se dan clases de robótica a menores de edad desde los 8 años hasta los 16 años. Mira, el Punto México Conectado está exactamente, es el compromiso presidencial número 107 y es un centro de inclusión digital, así es como se le llama. Al día de hoy cuenta con 11,575 socios, son 231 en activo. Esto es, a nivel nacional hay 32 puntos, uno por estado. Así es. El de Guanajuato está ubicado en la ciudad de León que está, para toda la gente que nos está viendo, está en la calle 16 de septiembre, número 732 en la colonia El Duraznal. Aquí se dan cursos de robótica, de programación, de inglés, programas básicos de computación, realidad virtual, campañas de sensibilidad visual, matemáticas, ciencias y lectura, finanzas personales, diseño personalizado, innovación y creatividad. ¿Esto qué es? ¿Quién puede acceder? Todo mundo, es totalmente gratuito. Entonces, esto no se le había dado ninguna difusión. Cuando yo llegué al cargo, fui a conocer, lo hace, pues buscando justamente eso, una inclusión digital. El gobierno, el presidente de la república se da cuenta de que hoy es una necesidad, un derecho humano tener acceso a medios digitales. Entonces, lo que hace es, crea esta red de centros de inclusión digital a efecto de acercar. ¿Y cuánta gente se ha acercado ya? Son, insisto, son 11,575 socios que se han acercado y 231 un activo. ¿Qué sucede? Tú puedes ir, te inscribes como socio y después no vuelves. Pero hay 231 socios que van con regularidad y las clases que se les dan, la verdad es que están padrísimas porque, insisto, las de robótica, inclusive tenemos gente que ha estado aquí, que ha salido del Centro México, del Punto México Conectado en Guanajuato y ha ganado premios a nivel nacional. ¿Cuándo empezó esto, Roberto? Esto empezó, esto tiene abierto desde, bueno, no tengo el dato exacto, pero no, son tres años, hace tres años. No se había difundido. Hace tres años, no se había difundido nada, entonces tuve que llegar, llevar a los medios de comunicación con engaños, ahí. Ahí di la rueda de prensa. Ahí di la rueda de prensa y entonces para que conocieran las cosas que se están haciendo, es súper interesante. Oye, a ver, déjame preguntarte una cosa que si ya me acordé que sí tenía que preguntarte. el aeropuerto de San Miguel Leyende. El aeródromo. El aeródromo. El aeródromo. La polémica. ¿Qué planes hay? ¿Qué ha autorizado la ST? ¿En qué trámite va a eso? Bueno, actualmente lo que se tiene del aeródromo es un aeródromo en la ciudad de San Miguel Leyende que está inactivo, o sea, no está en activo ese aeródromo. Y bueno, se ha escuchado mucho. O se usa de vez en cuando. No tiene, vamos, tiene el permiso de la pista, pero no está para uso. ¿Por qué? Porque tiene algunos detalles, pues la pista no tiene mantenimiento, etcétera. O sea, he escuchado mucho que se está manejando, que se está manejando. No, bueno, todos los aeropuertos están regidos por aeropuertos y servicios auxiliares. No se le cierra el lobo, sé, donde cayó una avioneta el otro día. En aeropuertos y servicios auxiliares. Entonces, bueno, lo que se busca ahí, pues lo que he escuchado yo vía los medios de comunicación es que hay un grupo de empresarios que quiere activar este aeródromo y que el gobierno municipal de San Miguel de Allende tiene interés también en detonar esto. Yo, bueno, la información que tengo es únicamente... ¿No se realizaría ningún trámite? No, por supuesto, es ante la secretaría, sí, ante la secretaría se estaría realizando el trámite. Supongo que en próximas fechas debido a este interés que se ha venido manifestando, pues buscarán un acercamiento con el ente rector de la secretaría para efecto de darle seguimiento. Considero positivo que se desarrolle este tipo de proyectos en el Estado. Hay quien dice que alteraría mucho lo que San Miguel de Allende es. Habría que hacer un estudio sobre qué tanto podría desfogar, pues la... ¿No? Porque tenemos un aeropuerto pegadito en Querétaro. Entonces, habría que hacer ese estudio sobre cuántos vuelos, hacia dónde. Es un aeropuerto que se está planteando más como para servicio de aviación privada, no tanto de aviación civil. ¿La carretera San Miguel, León o San Miguel, Guanajuato? La carretera San Miguel, bueno, la Guanajuato-San Miguel, pues es un proyecto que está proyectado, ¿no? Está proyectado. Había un proyecto original, después se cambió y en el cambio del proyecto fue cuando se realizó la traza sobre los terrenos protegidos y entonces está buscando que se regrese. Hemos tenido ya acercamiento con la Secretaría de Obras Públicas del Estado, con diputados locales con cabecera en San Miguel de Allende que tienen interés en que este proyecto se retome. Aproximadamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el gobierno de la República, ha invertido alrededor de 300 millones de pesos para esos efectos. Entonces sería interesante contar con el apoyo y con la coordinación entre el gobierno de la República y el gobierno del Estado, efecto de retomar este tema porque sí se estaría detonando el desarrollo de la parte noreste del Estado. Pero está en el cajón. Exactamente, está proyectado pero está detenido, no tiene recursos asignados. Bueno, pues fuera de eso creo que lo otro que es sus mantenimientos después de las lluvias, las carreteras de Guanajuato siempre en algún tramo tiene que estar. Así es, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes trabaja constantemente en la conservación de rutinaria de carreteras. Quiero contarte que, bueno, son cosas de lo que yo he venido haciendo desde que llegué. Tú conoces el tramo que está de Silao donde está la Universidad de esta Incarnate World o algo así en adelante. Ese tramo si tú lo manejas de noche es correcto. Ese tramo si tú lo manejas de noche no se ve absolutamente nada y también si tú lo manejas lloviendo peor. Entonces, yo que soy un usuario habitual de esa carretera en la aeroportosilana. Sí, claro, exactamente, la 45. Pues bueno, lo que hice fue, lo primerito, de verdad, de las primeras cosas que hice fue avisar que necesitábamos darle conservación, claro. Y conseguí, por ejemplo, que la empresa 3M viniera a hacer un estudio proyectado que no va a tener costo para la Secretaría con nueva tecnología que tiene que es este reflejante y estos vinieron, hicieron el recorrido y están encontrando la manera de poner una pintura que inclusive cuando llueva se pueda reflejar. Entonces, todo ese tipo de pequeños detalles siempre que voy en carretera me voy fijando si alguna de las barreras está dañada y voy avisando a la brigada de conservación para que la vayan arreglando. La alianza de la banca está de Grupo México y ahora que me dices de Grupo Vice se han tardado muchísimo en levantar o en componer el deslave que tuvieron hace que dos años y está todo un cuerpo limitado y no te bajan el costo de la caseta. Sí, yo estuve ya presente es un tema de seguridad para los usuarios con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo porque bueno si se tarda un poco más pero le va a dar resultados a que no haya accidentes para los usuarios considero que vale la pena hacerlo pero están dándole vamos los trabajos van puntualmente se encontraron con que brincaban las piedras o sea el deslave era no solamente de la tierra sino que estaba brincando piedras desde el cerro piedras grandes y entonces tuvieron que levantar un muro más alto entonces bueno siempre y cuando sea en beneficio de los ciudadanos y es una inversión mayor que no le está costando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lo está asumiendo directamente Grupo México. El tema del que nos enteramos de tanto en tanto te confieso que hace mucho que no he escuchado pero de gente que se dedica a lanzarle piedras a los coches desde algunos puentes es correcto a quien le toque ese problema mira hay una perfecta coordinación con la Policía Federal tenemos un grupo inclusive con la Policía Federal y la Policía Federal es quien se encarga de informarnos de este tipo de situaciones no interviene no, no, no este es un tema totalmente por ser un tramo concesionado quien tiene el órgano rector es la Policía Federal y la Policía Federal nos va informando por ejemplo se daba mucho ahí en el puente de la Colonia Nuevo México entonces ya se puso malla en ese puente se da en los puentes de las carreteras y se utiliza también mucho es correcto en la Salamanca León se dio mucho se puso una malla en los puentes a efecto de que la gente no puede estar lanzando y labor de prevención en las comunidades porque son habitantes de las comunidades muchas veces son habitantes de las comunidades muchas veces son niños muchas veces son niños otras veces es delincuencia organizada que busca que aventando las piedras y dañando los coches se tengan que orillar y después llegan y los asaltan son los reportes que tenemos de la Policía Federal la Policía Federal nos informa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de inmediato tomamos medidas para que se pongan las mallas en los puentes no ha habido reportes últimamente el último reporte que recibimos fue hace tres semanas déjenme a ver si tenemos alguna pregunta la carretera de Guanajuato San Miguel es una vía que afecta a la población indígena por lo que deben ser consultados ese trazo está ya Pedro Horta Fuentes esa obra ahorita está parada y dice también que en lo referente al descubrimiento es tan sencillo consultar el diseño hidráulico de las obras de drenaje que debe tener el proyecto general no es tampoco de estar observando el comportamiento y preocuparse por los afectados es solo aplicar lo que en teoría debes saber como delegado eso te dice Pedro Horta se agradecen todos los comentarios gracias no pues gracias a ti y como siempre insisto en este compromiso el que dije que eras insensible fui yo lo digo lo reconozco ojalá me demuestres lo contrario no creo que conoces mi trayectoria política sabes que pues bueno que soy un joven que tiene ganas de hacer las cosas bien hoy me siento sumamente honrado porque pensé es que si fueras a pedir el voto a esa colonia y te dijeran como estaban seguramente saldrías a los medios como Miguel Salim yo he sido muy claro en que llegué a este encargo a cerrar con mucha fuerza el gobierno del presidente de la república que no aspiro absolutamente a nada más que a servir a mi país y a mi estado desde donde estoy creo que puedo hacer muchísimas cosas desde aquí y es lo que estoy haciendo bueno porque el último delegado fue un hidalguiense había muchas quejas sobre él espero que la llegada de un guanajuatense signifique una diferencia bueno pues ya la estaba significando desde que yo llegué no se ha fallado una sola obra para empresas que no sean de Guanajuato muchas gracias gracias a ti Arnolo es el delegado de Secretaría de Comunicaciones y Transportes director del centro SCT en Guanajuato Roberto Vallejo Rávago continuamos en un momento